Mi querida amiga me complazco en saludarte hoy día 4 de marzo, agradecidos de que Dios dirige nuestra semana, Dios dirige nuestras vidas. Soy Mariela Ortega y con todo gusto te voy a estar acompañando en esta meditación matinal diaria, que es una gentileza de Radio Voces del Alba, la radio de Jesús. El título para el día de hoy es Dios es mi protector. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34 versículo 17. En nuestros primeros años de matrimonio solía acompañar a mi esposo en sus giras misioneras, que implicaban cabalgar de 3 a 8 horas. Cierta vez con nuestra hija Cristel, de 8 meses, viajamos hasta una de nuestras iglesias más lejanas. Con ese fin los hermanos nos trajeron un caballo. Nos levantamos de madrugada, hicimos el culto y pedimos a Dios en oración que nos acompañara en el viaje. Sujeté a mi bebé a la espalda con una sábana y cabalgué. Llevamos casi 4 horas de viaje cuando nos dimos cuenta de que el camino era cada vez más accidentado, lo que empeoraba esta travesía. De pronto, el hermano que nos acompañó tiró de la soga del caballo y gritó, ¡Hermana, cuidado, sujétese! Inmediatamente el caballo saltó unos 4 metros. Una reacción rápida me llevó a asirme fuertemente en la silla del caballo y apretar mis pies contra el estribo. Sin embargo, desesperada, vi que mi hijita salía volando de mi espalda para estrellarse contra árboles o piedras. ¡Mi bebé! Grité desesperadamente. ¡Señor, protégela! No sé cómo en un abrir y cerrar de ojos tenía a mi niña en mis brazos. El joven que acompañaba a mi esposo le dijo asombrado, ¡Pastor! Vi a su niña en el aire. Corrí para tomarla, pero ¿cómo retornó a los brazos de su esposa? Había sido un milagro. En ese mismo lugar, todos nos arrodillamos para darle gracias a Dios por ese milagro tan patente y por sus cuidados y misericordia. Dios sostuvo a Cristel en el aire y la devolvió a mis brazos. Ya tiene 10 años y cada vez que recuerdo ese episodio, los ojos se me llenan de lágrimas de temor y gratitud al mismo tiempo. No podía imaginarme la vida sin ella. No hay duda de los milagros del Señor. Dios cumple sus promesas en sus hijos que lo aman. Acércate a Jesús y verás cómo extiende su mano para sostenerte en las dificultades y problemas de esta vida. ¿Cuánto se preocupa nuestro amado Dios por nosotras? ¿Cuántas veces nos ha librado de peligros y afanes que ni imaginamos? Amiga, pídele hoy al Señor que te sostenga con sus brazos de amor y confía que Él lo hará. Magalí Rojas regalado de Bustamante, Perú. Qué hermoso testimonio ver cómo los ángeles de Jehová, como dice su palabra, acapan alrededor de quienes le temen. Yo sé, mi amiga, que en este día el Señor va a hacer muchos milagros en tu vida. Aunque no los puedas percibir, el Señor está contigo. Él usa sus ángeles para librarte de los momentos más turbulentos que puedan haber en esta vida. No lo dudes. Te dejo un abrazo aplastante y nos encontramos nuevamente, por gracia de Dios, el día de mañana en tu meditación de mujer a mujer.